El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes En Pajoven, cerró con broche de oro el Mes de las Juventudes al realizar la etapa regional del certamen Ritmo Joven 2018, la cual se desarrolló en el Auditorio Iluacalli, del municipio de Tepoztlán. El director general del organismo, Pablo André Gordillo Oliveros, manifestó que es de gran orgullo para el gobierno de Morelos participar por segundo año consecutivo en el encuentro regional Ritmo Joven, iniciativa impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, en la que jóvenes se expresan por medio de la música. Los dos ganadores de la etapa regional fueron el grupo musical Doña Fodonga y el solista Arturo Garay, quienes se prepararán para dar lo mejor en el escenario en el próximo encuentro nacional, a realizarse del 18 al 20 de septiembre, en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca. En la eliminatoria, el representante de las Juventudes en Morelos estuvo acompañado por el vocalista del grupo Los Daniels, Ismael Salgado, así como de la directora de programas complementarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Cereso, Lidia Elena Viña Alcira. Ismael Salgado escuchó y aconsejó, en cuanto a estructura y expresión sobre el escenario, a cada uno de los participantes, mencionó que en su mayoría son jóvenes con gran talento, por lo que los recomendó continuar preparándose para alcanzar sus propios sueños. Por su parte, Lidia Viniels reconoció la labor y el trabajo desempeñado por Pablo Gordillo y todo el equipo de Limpa Joven. Puntualizó que el gobierno de Morelos, a través de diferentes dependencias como la CEDESO, ha fomentado una cultura de paz, por lo que aplaudió la participación de los jóvenes en esta convocatoria buscando ser promotores de la no violencia a través de la música. Además de los dos finalistas que participaran en la etapa nacional, en esta eliminatoria regional también se otorgó una mención especial para la banda morelense Papazón. Visite Die Stein. Visite